Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean en este espacio virtual organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. En esta ocasión llevando a cabo nuestro ciclo de conferencias agosto-diciembre 2023 en el marco de la fundación de la Universidad de Puerto Rico por sus 120 años. En la mañana de hoy nos acompaña la doctora Consuelo Naranjo Orobio, profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas CECIC de Madrid, España, quien nos ofrecerá su charla conferencia titulada Redes Intelectuales Transatlánticas Puerto Rico-España en las primeras décadas del siglo XX. Mi nombre es Josué Camañodones y soy su moderador en la mañana de hoy. Ahora quisiera dejarlos a todas y a todos con el profesor Marcial Ocasio Meléndez, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras para un saludo de bienvenida. Gracias Josué. Muy buenos días a todos. Es un placer para nosotros que ustedes estén con nosotros esta mañana para oír a la doctora Consuelo Naranjo Orobio con su trabajo particularmente interesante sobre Puerto Rico y las relaciones con España a principios del siglo. Espero que estemos felices en este otro, como yo digo, banquete de los viernes. Nos llenamos y después intelectualmente. Así que muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a todos. Gracias. Gracias, profesor Ocasio. Los dejo ahora con la compañera Magali Sintrón-Botler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas para la presentación formal de la profesora Naranjo Orobio. Magali. Buenos días. Buenas tardes en España. Hoy contamos con la participación de la doctora Consuelo Naranjo Orobio, quien es profesora de investigación del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Obtuvo un doctorado en Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid en 1988. Ha sido directora del Instituto de Historia de 2011 a 2019 y del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del SESIC. Es directora de Culture and History Digital Journal y miembro del Consejo de Redacción de varias revistas. Es directora de la colección Antiglia en el editorial Doce Calles y codirectora de la Red Internacional sobre el Caribe y su Historia en la Asociación Internacional de Americanistas. En la actualidad lidera el proyecto europeo Connected Worlds, The Caribbean Origin of the Modern World, en el que participan 103 profesores y 15 instituciones de Europa, América Latina y el Caribe 2019-2024. Ha realizado instancias e impartido cursos y seminarios en diferentes centros de investigación y universidades en España, Europa, Estados Unidos, el Colegio de México, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, la Universidad de La Habana, el Instituto de Historia de Cuba y Universidades de Puerto Rico, la República Dominicana, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, entre otras. Sus investigaciones se centran en la historia social y cultural del Caribe en los siglos XIX y XX, con temas relacionados con la identidad en las Antillas, así como las relaciones culturales y científicas, las migraciones y los exilios entre España y América. Algunos de sus libros son los siguientes. Cuba, otro escenario de lucha, la guerra civil y el exilio republicano español, 1988. Medicina y racismo en Cuba, siglo XX, en 1996. Racismo e inmigración en Cuba, en el siglo XIX, 1996. Los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos de Madrid y la Universidad de Puerto Rico, 1916-1939, en la que es editora junto con la profesora María Dolores Luque y el doctor Miguel Ángel Puig Sanper, publicado en 2003. El rumor de Haití en Cuba, temor, raza y rebeldía, 1789-1844 de 2004. El eterno retorno, exiliados republicanos españoles en Puerto Rico de 2011. Imaginarios del miedo, estudios desde la historia de 2013. Historia mínima de las Antillas hispanas y británicas de 2014. Puentes de cultura, epistolarios atlánticos de 2018. La esclavitud y el legado cultural de África en el Caribe, editora junto con el doctor Miguel Ángel Puig Sanper, 2020. Cartas con historia, Pedro Enrique Sureña, entre América y España, 2021. Y color y raza, color, raza y racialización en América y el Caribe, editora junto con el doctor Miguel Ángel Puig Sanper, 2022. En cuanto a la charla de hoy, la doctora Naranjo Orobio señala que se imbrica el estudio de las redes culturales y la continuidad intelectual trasatlánticas tejidas entre España y América Latina entre 1900 y 1939 bajo los nuevos paradigmas de la educación y la cultura. Los epistolarios son la base fundamental a partir de la cual se analiza cómo se gestaron las redes culturales que fueron fraguando una comunidad intelectual transatlántica. La creación de instituciones académicas propició y animó el diálogo y los intercambios de personas, libros y revistas. En el caso de Puerto Rico, la creación en 1903 de la universidad fue una pieza fundamental para la puesta en marcha de los intercambios académicos. En España lo fue la creación del Centro de Estudios Históricos en 1910. En la década de 1920, por mediación de Federico Donís desde la Columbia University, ambas instituciones iniciaron una cooperación que se prolongó a lo largo de los años. Las redes que se tejieron fueron la plataforma que facilitó en gran medida la acogida de los intelectuales republicanos españoles a partir de 1936. Ahora dejo con ustedes a la doctora Consuelo Naranjo Orobio. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, porque me hayan invitado a formar parte de este seminario que vienen realizando desde agosto y en el que estamos conmemorando los 120 años desde la creación de la Universidad de Puerto Rico. En especial doy las gracias a su director, Marcial Ocasio, a Magali Sintrón y a Josué Camaño. También agradecerles a todos ustedes que hoy estén aquí, que hoy me acompañen y yo espero poder suscitar un debate y voy a intentar no ser demasiado, que la exposición sea demasiado larga para poder dialogar. Bien, en primer lugar quería hacer mención de un libro que publicamos, ya lo ha dicho Magalis, Los lazos de la cultura, el Centro de Estudios Históricos y la Universidad de Puerto Rico entre 1916 y 1939 y de la cual éramos editores, María Dolores Luque, Miguel Ángel Putz Samper y yo. Es un libro que tiene ocho capítulos y escribimos diez autores. Van estos autores María Rosángeles Castro, Jaime Pérez Rivera, Livia González, Laura Rivera y Juan Gelpi, Matilde Albert, María Vaquero y nosotros tres, que como editores también tenemos dos de los capítulos del libro. Bien, desde algunos de estos autores y de sus textos me voy a referir a lo largo de esta conferencia. Desde que se publicó este libro sobre las relaciones culturales entre España y Puerto Rico, se han ampliado bastante los enfoques en general sobre cómo se fueron fraguando, enriqueciendo y ampliando esas redes a las que ahora voy a aludir, tanto de los distintos países de América Latina y el Caribe con España desde finales del siglo XIX y principalmente desde los primeros años del siglo XX. Desde los estudios de José Luis Avellán han aparecido otros, especialmente me quiero referir a las investigaciones realizadas desde Chile, desde México, desde Argentina, en las cuales, en estas investigaciones, las redes culturales son las protagonistas de los estudios. A este grupo, por supuesto, también pertenece el último libro del profesor Jorge Rodríguez Beruz, que se presentó también hace unas semanas aquí en este seminario, en el Centro de Investigaciones Históricas, creo, y en la Academia. También se está presentando en distintas ciudades en España. Y lo que pasa es que el libro de Jorge, fundamentalmente, son las redes intelectuales de la Universidad de Puerto Rico, impulsadas por Jaime Benítez cuando llegó a la rectoría a partir de 1942. En este libro se habla de una red panamericanista, otra red hispanista y otra red latinoamericana. De las dos primeras redes del panamericanismo y del hispanismo también me voy yo a hacer algunos comentarios el día de hoy. Bien, los estudios de redes, quiero comenzar por este, hablando de lo que son las redes y cómo las trabajo actualmente yo, cómo trabajo esos epistolarios entre los intelectuales de ambos lados del Atlántico. Digo que los estudios de redes lo que nos están remitiendo es a que existía, que se fue fraguando una comunidad intelectual, si ustedes quieren llamarla hispanoamericana, en la cual encontramos distintos actores, no solamente intelectuales, también algunos estudios apuntan a que formaron parte de este entramado empresarios, pero también diplomáticos y que fueron todos ellos los que, digamos, fueron edificando esos puentes por los que transitó la cultura y el conocimiento a base de proyectos. muchas veces eran relaciones que se concentraron en muy escasas personas, luego se fueron abriendo, pero que generaron proyectos, generaron también revistas, como vamos a ver, etcétera. De esta comunidad intelectual nos habla el profesor chileno Eduardo de Bess en un libro magnífico redes intelectuales en América Latina y esta obra, cuando define las redes, y yo creo que sería una buena definición para todos aquellos que quieran trabajar, dice que es el conjunto de personas ocupadas en los quehaceres del intelecto, que se contactan, se conocen, intercambian trabajos, se escriben, elaboran proyectos conjuntos, mejoran los canales de comunicación y, sobre todo, dice él, establecen puentes o lazos de una confianza recíproca. Y esto es muy importante, porque sin la confianza en el otro, en la otra comunidad, en la otra persona, no puede existir un trabajo cooperativo. Antes y ahora, cuando se rompe la confianza, se rompe el trabajo en equipo. Bien, en otras obras sobre redes, tanto de Bess como otros autores de América Latina, concede en particular importancia a la identidad cultural como uno de los elementos que actuó en la configuración tanto de la política cultural como de las redes. Muchos de los trabajos desarrollados son deudores de, como decía, de las obras primero de José Luis Avellán, pero también de Eduardo de Bess. En este cuerpo metodológico también quiero incluir y quiero recordar a las personas que conforman el Seminario de Historia Intelectual dirigido por Carlos Marichal desde el Colegio de México y, en especial, Aimer Granados y Alejandra Pita, que tienen una gran obra ya en torno a cómo se fueron gestando en distintos momentos y países estas redes culturales. Yo también me sirvo de estos trabajos sobre redes y comunidades intelectuales transatlánticas. En mis últimos trabajos, el último de ellos es uno que dediqué a Pedro Enrique Zureña. Me lo publicaron en República Dominicana y se titula, recientemente se publicó Cartas con Historia Pedro Enrique Zureña entre América y España. También me he valido de esta metodología cuando he analizado en varios ensayos la figura de Federico Dionís, en la que me voy a centrar hoy, de Alfonso de Reyes o del cubano Fernando Ortiz. Todos estos personajes son lo que yo llamo los nódulos o los nodos, mejor dicho, de las redes transatlánticas. Bien, en el caso del continente americano, también antes de comenzar a hablar de lo que es la Universidad de Puerto Rico y cómo fue tratando o trabando estas conexiones, algunos estudios señalan la importancia que tuvieron las ideas en el continente americano como impulsadoras de la acción de los gobiernos y de los procesos políticos. Bien, en el caso de, a mí me gusta, en los casos que he trabajado, yo lo que he visto en el caso concreto de la Universidad de Puerto Rico, es que hay una combinación entre, y sobre todo desde España, entre la política, la voluntad política y los intelectuales. Ahí, y esto va a generar una acción en el caso de España, una acción cultural exterior, pero también por parte de las autoridades de la Universidad de Puerto Rico y desde las autoridades, y desde el mediador con estas, desde la Universidad de Colombia, que ya se ha hablado aquí, que fue Federico Dionis. Se fue, lo que quiero también destacar es que es una relación que hay que entenderla siempre con una vía de ida y vuelta, de doble vía. Es decir, se inicia un diálogo entre intelectuales del Caribe y de América Latina e intelectuales de España después de 1898, porque están interesados en mirarse, en debatir de una manera diferente a lo que había pasado en siglos anteriores y sobre todo a lo largo del siglo XIX. Esto no quiere decir que en estos diálogos no existieran ciertos debates, los hubo, ciertos enfrentamientos entre los intelectuales, pero lo que me importa señalar es que en todos los casos hubo un afán de entendimiento, de comprender al otro, en la gran mayoría de los casos que analizo, y sobre todo basaron esta acción y esta cooperación en la necesidad de educar. Ellos centraron la educación como el punto fundamental, el factor fundamental que iba a propiciar el desarrollo y el progreso de los pueblos. Por tanto, tenemos que en distintos continentes, pero casi de forma paralela, hay unos grupos, tanto por ejemplo en México, como en Puerto Rico, como en Cuba, como en República Dominicana, como en Argentina, como en España, que van a empezar a trabajar por la cultura y porque la educación se divulgue y alcance a otros sectores, a la mayoría, digamos, de la sociedad civil. Bien, escritores, como antes les decía, junto a estos intelectuales también vemos la acción que llevaron a cabo diplomáticos. Y quiero simplemente referirme a algunas figuras, por ejemplo, Alfonso Reyes, este gran intelectual mexicano que fue diplomático, pero también me quería referir porque fueron elegidos como representantes en el extranjero de sus países y este fue también el caso de Federico Dionís. Federico Dionís, brevemente decirles que él formaba parte del Centro de Estudios Históricos que se había creado en 1910 bajo la dirección de Ramón Menéndez Pidal y fue enviado a la Universidad de Colombia, donde estuvo como catedrático. Esto en realidad iba para pasar unos años, pero al año siguiente de estar allí, en 1917, ya pide una prórroga a Santiago Ramón y Cajal, que era el presidente de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, que es la institución principal de España, que empieza a pensar que había que relacionarse con América Latina y el Caribe de otra persona, que había que modernizar a España, que había también que europeizarla, es decir, que había que internacionalizarla y sacarla de ese ostracismo y de esa melancolía que había caída después de 1898. Pero a mí me gustaría hablar también de qué factores impulsaron estas relaciones. A mí, últimamente, pero ya, cuando realizamos esta investigación en el seminario Federico Dionís, también en el archivo de la Administración de la Universidad de Puerto Rico y en otros archivos españoles, para trabajar sobre las figuras de Puerto Rico que propiciaron estas relaciones y las figuras de España, pues yo ya empecé a trabajar las cartas. Y a mí, desde entonces y hasta ahora, me siguen interesando, me atraen las instituciones, las actividades y publicaciones desarrolladas por todas estas personas que apostaron, como antes les decía, por la regeneración y la educación, ya que fueron, en gran medida, hasta 1936, fueron los arquitectos de ese armazón de los intercambios científicos y culturales durante las primeras décadas del siglo XX. Realmente se abre un nuevo ciclo en esas relaciones. Antes no se puede decir que sean diferentes, son completamente, no es una prolongación de lo que venía existiendo en el siglo XIX, son completamente nuevas. Además, mi interés descansa en el hecho de que las instituciones que fundaron tuvieron continuidad en el tiempo y, como también ha dicho Magalís, constituyeron la plataforma para otro de los temas que también he venido investigando, y digo que constituyeron la plataforma para la llegada de cientos, de miles de los exiliados republicanos, en concreto a distintos países de Europa, pero en concreto estamos hablando de Puerto Rico. Bien, para ello, ¿cómo lo trabajo? Pues lo trabajo, me valgo, de la abundante correspondencia que, como personajes de su tiempo, ahora sería impensable, yo ahora, quien vaya a hacer de aquí a unos años las relaciones culturales que se mantienen, bueno, pues será, desde luego, correspondencia no tenemos, es a través de los correos electrónicos que se pierden o se borran en el tiempo. Bien, yo he tenido la suerte de trabajar a estas personas que escribían muchas cartas, pero no solamente escribían las cartas a sus amigos, sino que también que guardaban copia de lo que escribían y también atesoraron todas la correspondencia que recibían. Soy consciente que es imposible porque estoy hablando de cientos de miles de las cartas que se cruzan en el Atlántico, pero bueno, las cientos de cartas que sí que he analizado, sobre todo hablando de Federico de Onís, como les decía, de Alfonso Reyes, por supuesto de Pedro, del dominicano Pedro Enrique Zureña, de Fernando Ortiz, tienen un carácter testimonial, que yo quería también destacar, que las convierte en un documento imprescindible para reconstruir el pasado. Y además, cuando una, como yo, trabajamos con estas cartas, nos sirven también porque iluminan, digamos, las esferas más íntimas, olvidadas y vividas por los protagonistas. Las cartas nos hablan de sus autores y en ellas, además, se perfila cómo ellos pensaron, concibieron la cultura en un tiempo, por supuesto, y en un espacio determinado. Sus líneas, sus palabras, encierran pensamientos que solo permiten, que también nos permiten rastrear la formación y evolución de quienes las escribieron. Bien, a través de estas cartas, esa historia, esa historia pasada, de hace 100 años, para mí y para todos ustedes, está presente. Las cartas también revelan el significado de un discurso y de una acción, por lo que ese estudio yo considero que adquiere mayor fuerza si analizamos la correspondencia cruzada entre varios pensadores. Es decir, estamos ante un caleidoscopio, se va formando un mosaico en el que las redes vamos viendo cómo se van formando, se van combinando, van apareciendo unas nuevas conexiones y son unas redes, por supuesto, en continuo movimiento. No podía ser de otra manera porque también en continuo movimiento está el intelecto y la obra de todas las personas que analizamos. Bien, en este mosaico de redes, tal como apuntamos, este mosaico revela la existencia, como hablaba al principio, de esta comunidad intelectual con varias figuras centrales y distintos puntos neurálgicos. Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, fue uno de los puntos neurálgicos de estas redes a las que me estoy refiriendo. Bien, también, ¿qué decir de las cartas? Ya por último, pues que son escritos espontáneos, abiertos, en los que afloran los sentimientos, como digo antes, los sentimientos, los aspectos recónditos, íntimos, que no se pueden desvincular de la obra de los autores. Unas veces el contenido es muy diferente, unas veces sí, también la extensión son largas, epístolas, otras veces son pequeñas, incluso pequeñas notas, y este quehacer se refuerza y encuentra un interlocutor siempre dispuesto a escuchar. Bien, para ir avanzando, como les decía, un caso particular fue Puerto Rico y su universidad. Su situación política, como todos ustedes saben, no me voy a detener, en 1898 marcó un antes, un después, y el escenario de las relaciones culturales, desde luego, con España y la defensa de la cultura hispana, al menos por un grupo bastante innutrido y sobre todo importante de intelectuales boricuas entre las décadas de 1920 y 1940. Bien, justo estoy hablando de esta red hispanista que es muy interesante porque en el caso de Puerto Rico yo lo que estoy viendo es que la red hispanista en un mismo espacio, en una misma universidad, va a coexistir con esta red panamericanista. Y no voy a hablar del panamericanismo, yo les invito a leer el capítulo, la parte que tiene María Dolores Luque en los lazos de la cultura, cuando habla cómo Leo Riu fue un activo promotor ideólogo del panamericanismo y que había comenzado su carrera latinoamericanista en 1900 en Puerto Rico, enviado por McKinley. Bien, Puerto Rico se dibuja desde entonces y a lo largo de los años 20, 30, 40, se dibuja en el mapa como un punto cardinal del intercambio. Tan solo comentar que en 1923, Fernández García, el editor del libro de Puerto Rico, publicó un texto en el cual se refería y alababa que se crease una universidad internacional en la isla. Dice que esta universidad internacional, bueno, pues que sería el punto central de América Latina. Puerto Rico como un puente de unión y en concreto la Universidad de Puerto Rico entre la cultura anglosajona y la española. Dice seleccionando y enlazando lo mejor de ambas. También está presente en la inauguración del rector de la Universidad de Puerto Rico, Wendner, en 1925, cuando el profesor Russell, quien realiza un estudio sobre la educación en Puerto Rico, reclamó, lo que antes decía, la creación de esta universidad donde puedan estar unidas las tradiciones anglosajonas e hispanas. Bien, la sintonía, como antes les decía, de gran parte de la élite intelectual de España, no voy a decir toda la élite intelectual, pero sí de una gran parte de la élite intelectual, sobre todo la que estaba trabajando en el Centro de Estudios Históricos, creado en Madrid en 1910, hizo posible la puesta en marcha de un ambicioso proyecto cultural y universitario a ambos lados del Atlántico. Se lo encomendó la JAE, la Junta para Ampliación de Estudios, de la que antes les hablaba, cuyo presidente era Santiago Ramón y Cajal. Por supuesto que no solamente fue una acción unilateral de España. Participaron España, por un lado, pero participaron las instituciones latinoamericanas, contribuyeron también a este proyecto transatlántico, las universidades, como les decía, en este caso la Universidad de Puerto Rico y en algunos países la sociedad civil. Una parte de la sociedad civil estuvo, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Argentina, cómo la colectividad española en Argentina estuvo apoyando, financiando los viajes que de algunos científicos, escritores y profesores españoles a la Argentina. Entonces, bueno, vemos cómo es algo que se da, como antes les decía, que se tiene que estudiar en las dos direcciones. La universidad, como antes también les comentaba, la Universidad de Puerto Rico, todos ustedes saben, fue un importante escenario y plataforma del debate político y en ella se generó un movimiento intelectual y se formaron muchos intelectuales que reflexionaron sobre los problemas culturales, sociales y económicos de la isla, marcados, como decía Antonio Pedreira, por la orfandad. Y también este, que era, todos ustedes lo conocen mejor que yo, miembro de una generación, como él decía, batida entre un final y un comienzo. También les comentaba antes cómo la identidad en muchos de los países y en concreto en Puerto Rico fue el tema principal que alentó la formación de estas redes y en Puerto Rico fue uno de los temas principales de las polémicas en un ambiente, en un momento, que se discutía la presencia de Estados Unidos, el peligro de la absorción cultural. También se hizo en Cuba, por supuesto, en otra, una medida muy diferente y sobre todo cuál iba a ser el destino y el estatus del país. En este ambiente un grupo tomó más fuerza y fue el que llevó a cabo la reivindicación de las tradiciones hispanas como parte de esa identidad cultural y de esas tradiciones puertorriqueñas. Y de forma especial lo que defendían era el mantenimiento del idioma español como oficial, un idioma especial y también, como antes les decía, porque formaba parte de esa, era uno de los vértices de la identidad boricua. Trabajos sobre la memoria o trabajos sobre la identidad, pues hay muchísimos en Puerto Rico, por supuesto. También les voy a referir al primer trabajo que abre la obra Los lazos de la cultura sobre política y nación cultural que fue escrito, la autora es María Los Ángeles Castro, pero podría hablar de tantos otros trabajos sobre las representaciones y de qué manera España está presente en esas representaciones o en la memoria de trabajados por Livia González, que también escribe en este libro y por tantos otros y otras pensadoras puertorriqueñas, como por ejemplo Silvia Álvarez Curbelo, en varias obras sobre arquitectura y memoria española en Puerto Rico y tantas otras, los arcos de la memoria, hispanofilia, hispanofobia, etcétera. Bien, también en todas estas obras, en algunas de estas obras, se habla de ese temor a la asimilación en Puerto Rico, a la absorción por Estados Unidos y van a convertir a la historia en un instrumento para luchar desde ese presente y reclamar la especificidad, la diferencia del pueblo y de la nación puertorriqueña, a la vez que desde algunos sectores España se imaginaba como el puente con Europa y vínculo con la civilización occidental. La aproximación a España bajo otros postulados y condiciones no solo les proporcionaría un conocimiento de ellos mismos, sino que para algunos de ellos era también decían conocer a España es como conocernos a nosotros mismos. Escribía, por ejemplo, a la altura intelectual a la altura de 1930. En 1930 también Filiberto Vázquez en un artículo titulado La necesidad de maestros españoles en nuestra universidad afirmaba por España nos bañamos en plena civilización occidental y con ello y por nosotros habremos de salvar y conservar nuestra civilización, lengua, cultura, etcétera, etcétera. Y por supuesto el acercamiento a España se propuso desde distintas vías pero fue la Universidad de Puerto Rico uno de los pilares fundamentales. La trascendencia de estas relaciones supera el momento ya que en pocos años se sentaron las bases de lo que iba a ser una relación entre iguales, yo diría entre la Universidad de Puerto Rico sobre todo entre el Departamento de Estudios Hispánicos la Universidad de Colombia donde estaba Federico Dionís y el Centro de Estudios Históricos de Madrid. Es interesante para mí ver cómo se combinaron las redes también lo decía al principio y las corrientes panamericanistas e hispanistas. Ambas desde luego pelearon por lograr un espacio cultural en Puerto Rico. Cada una o cada uno de los actores que estaban detrás de una de estas redes utilizó sus instituciones para llevar a cabo sus proyectos pero fueron proyectos que a veces convergieron y siendo también la misma institución la que albergaba la utopía panamericanista y la panhispanista. Y como dice Juan Gelpi también en la obra Los lazos de la cultura y Laura Rivera en su artículo ellos dicen la polaridad que articulaba la hispanofilia y la hispanofobia. Sobre esto también ha trabajado como antes he comentado Silvia Álvarez Curbelo y creo creo que habría que seguir ahondando de qué manera estas dos redes pelearon pero también se convergieron y coexistieron en la misma institución. Es una historia fascinante que es la que estamos trabajando sobre todo desde la universidad ustedes desde la universidad de Puerto Rico. Yo solamente decirles que desde 1921 en su universidad ya se estaban incluyendo cursos para maestros norteamericanos tras aceptarse la propuesta de la profesora Josephine Holt del departamento de lengua de la universidad de Virginia y al ponerse en marcha este proyecto ella fue designada como la directora de lo que ya empezó a llamarse la escuela de verano y ya el año siguiente en 1922 empezó en la universidad de Puerto Rico a incorporar los cursos de español para norteamericanos. Bien, la revista Summer School School News recoge el contenido no se lo voy a comentar ahora pero sí les quiero decir como antes decíamos como en distintos continentes en distintos países a veces asistimos a que se pensaron proyectos culturales muy similares y la educación como eje vertebrador de esos proyectos ¿por qué digo esto? porque cuando estamos hablando de qué manera la Universidad de Puerto Rico acoge esos cursos de verano y empieza esas relaciones con los colleges norteamericanos pues también yo aquí he trabajado la figura de María de Maestu María de Maestu fue la directora de la residencia de señoritas que también se crea por la JAE en 1915 y María de Maestu junto con el que era el secretario de la JAE fueron a Estados Unidos en 1919 y firmaron un acuerdo para el intercambio de profesores de becarios y de publicaciones entre Estados Unidos y España y sobre todo entre la residencia de señoritas y el Smith College vemos pues cómo aquí y cuál era cuál era el sentido de estas relaciones además de la educación bueno uno uno de los objetivos que tenía esta junta para ampliación de estudios que es el programa más renovador que tuvo España en estos primeros 30 años hasta el estallido de la guerra de la guerra civil era expandir el español y la cultura española en Estados Unidos bien y para ello ya entramos como la figura de Federico de Onís no voy a hablar más de Federico de Onís ustedes lo conocen muy bien sobre todo gracias a la obra de la profesora Matilde Albert que también tiene aquí un ensayo en este libro y desde aquí le mando todo todo mi cariño aunque sé que no nos puede estar escuchando pero ahí va el reconocimiento a su gran obra bien Federico de Onís como les digo desde era consciente de que Estados Unidos era el lugar oportuno o el espacio digamos el gran espacio para penetrar la cultura española y él fue como diríamos ahora un agente cultural él fue el que hizo propició la traducción al inglés de varios escritores de dramaturgos españoles los hermanos Álvarez Quintero y una lista bastante grande ¿por qué? porque además la JAE le encomendó a Federico de Onís que se convirtiera en el puente entre estos dos mundos entre el mundo anglosajón entre Estados Unidos y España desde su llegada por tanto a Estados Unidos a la Columbia University Federico de Onís se va a acercar a la Hispanic Society of America que no me voy a detener en ella y hace una en tabla una relación personal con su presidente con Huntington que como todos ustedes saben tenía una gran un gran interés vamos a decir por la cultura española por distintos motivos bueno formó parte de la Hispanic Society ya al año siguiente de llegar a Nueva York y esto sin duda favoreció la presencia de profesores en Estados Unidos Hispanic Society Federico de Onís desde Colombia el Instituto de las Españas fundado dentro de la Universidad de Colombia en 1920 fueron grandes centros o los principales centros de difusión de la cultura española y auspiciaron como les digo el viaje de varios intelectuales españolas a Estados Unidos estoy hablando de Fernando de los Ríos de Samuel Gil y Gaya que también es muy conocido en Puerto Rico porque fue profesor del Departamento de Estudios Hispánicos y además después también recaló como exiliado de José Castillejo de de García Antonio García Solalinde otro filólogo posteriormente exiliado en Estados Unidos bien Onís fue el artífice de las relaciones como ya he dicho tejidas entre ambos países entre Puerto Rico y Estados Unidos y España entre estos tres países mejor dicho y y es clave para ver cómo gracias a él por supuesto siempre con la ayuda de los profesores puertorriqueños con la ayuda de Werner y con la ayuda del del maestro de uno de sus maestros de Ramón Menéndez Pidal desde desde España en solamente recordar en 1916 Onís ya que está aquí un dominicano voy a referirme a Pedro Enrique Ureña manda una carta a este intelectual dominicano a este escritor a este pensador al cual admiraba admiraba Onís y le dice una larga carta comentándole sus primeros pasos e impresiones en Estados Unidos y los proyectos futuros de crear en la Universidad de Colombia dice un serio centro de estudios españoles que complete y utilice la labor de la Hispanic Society de no poder hacerlo dice Onís dice confieso que regresaré a España en uno o dos años Onís como todos ustedes saben nunca regresó no solamente por el estallido de la guerra civil y por el exilio sino por otras causas y porque realmente hizo su vida primero en Estados Unidos pero también por supuesto en Puerto Rico y el proyecto de Onís muy pronto se trasladó a Puerto Rico porque Tomás Bender acogió la idea de este profesor español de utilizar la universidad como un espacio de mediación entre la cultura hispana y norteamericana un punto de unión ellos hablaban de este punto de unión entre dos mundos de donde era posible entablar esa relación triangular hay un artículo que todos también ustedes conocen de esa relación triangular entre España Estados Unidos y Puerto Rico y la cultura y también la educación va a ser el vector que articuló estas relaciones y esto fue una de las características comunes a todas estas relaciones de las que hoy tratamos entre distintos países de América Latina Estados Unidos y España al menos entre 1900 y 1936 su proyecto convirtió a Onís ya lo he dicho en un en un puente entre varios entre estos mundos y sus viajes fueron continuos entre Nueva York y Puerto Rico en Estados Unidos permaneció hasta 1954 y después de jubilarse también ustedes saben ya se asentó en la isla hasta 1966 cuando se se suicidó bien con la ayuda como decía de Thomas Berner de los profesores puertorricoños y la colaboración del Centro de Estudios Históricos él logró que la Universidad de Puerto Rico su recinto de Río Piedras se convirtiera en ese espacio de diálogo y también de competencia entre el hispanismo y el panamericanismo y desde luego una plataforma también fue la Universidad de Puerto Rico para penetrar y difundir la cultura española en Estados Unidos el convenio firmado entre la Universidad de Puerto Rico el Centro de Estudios Históricos y la Universidad de Colombia es de 1924 y aseguraba la presencia de profesores españoles en la Universidad Boricua sobre todo en estos cursos de verano que se habían iniciado en 1921 y también el envío de algunos estudiantes al Centro de Estudios Históricos entre ellos estamos hablando por ejemplo de Antonio Pedreira pero también de Margot Arce Margot Arce hizo su tesis en el Centro de Estudios Históricos y el ejemplar firmado de su tesis está en la biblioteca en la biblioteca que actualmente se llama Biblioteca Tomás Navarro y Tomás del CSIC bien estas estuvieron aparte de estos viajes de estas estancias estuvieron estas relaciones pues plagadas de proyectos comunes sobre todo de proyectos filológicos que estudió también María Vaquero por ejemplo que también forma parte de este libro el primer invitado fue ya en 1924 tras firmarse el convenio fue Américo Castro no pudo ir pero al año siguiente en el verano del 25 lo hizo Tomás Navarro Tomás que trabajó desde entonces en una gramática de la lengua en Puerto Rico muy conocida también esta gramática Tomás Navarro Tomás había sido compañero de Federico de Onís en el Centro de Estudios Históricos Tomás Navarro Tomás era también compañero de Ramón Menéndez Pidal y de tantos otros y después también se tuvo que exiliar y en este exilio por si quiero decirlo no voy a entrar a hablar de él pero antes hablábamos de que las de que estas redes estos puentes entre América y España que se fueron tejiendo fueron las plataformas para la llegada de muchos exiliados republicanos y dentro de estas plataformas estas plataformas desde luego tiene que haber actores y actores fueron Federico Yonís fueron Fernando Ortiz fueron Alfonso Reyes fueron Daniel Cosío Villegas pero también fueron profesores del Departamento de Estudios Hispánicos que reclamaron y que a Jaime Benítez que ayudase a los exiliados republicanos que en ese momento muchos de ellos estaba por ejemplo la familia Matilla y tantos otros en la República Dominicana a salir de la República Dominicana y a sentarse y les diera trabajo en Puerto Rico bueno vamos a seguir voy terminando el paso de Onís por la Universidad Boricua invitado a los cursos de verano de 1926 fue también de gran importancia para la organización del departamento del actual Departamento de Estudios Hispánicos que nace en 1927 a partir de el que ya existía la Universidad de Puerto Rico que era el Departamento de Español en diciembre o en septiembre perdón de 1926 el el rector pidió a Onís el rector de la Universidad de Puerto Rico que informara a Menéndez Tidal de su proyecto de formar un departamento de estudios hispánicos y bueno pues en las cartas también que trabajé en el seminario Federico de Onís en toda la correspondencia de Federico de Onís con distintas instituciones y distintos intelectuales de varios países ahí está ¿no? ahí está gracias a esa correspondencia que también la han trabajado por supuesto Gelpi y otras personas que trabajan en el libro bueno pues podemos ir reconstruyendo cómo se fue elaborando ese proyecto el departamento desde sus inicios en el 1927 contó con la presencia de filólogos españoles del centro madrileño y también este centro acogió como antes les decía bueno además de Margot Arci y Pedreira a Rafael Ramírez también y voy terminando con esto en 1928 el centro funda la revista que todavía existe el departamento de estudios hispánicos funda la revista de estudios hispánicos dice con una vocación de ser órgano del hispanismo entre las Américas y entre el gran repertorio de editores y colaboradores está por supuesto Pedreira José Padín Ramón Lavandero Alfonso Reyes Tomás Navarro Tomás Miguel de Unamuno Rafael Ramírez por supuesto Concha Meléndez Gabriela Mistral Américo Castro María de Maestu y tantos tantos intelectuales de allí y de acá y termino con las palabras de Américo Castro este historiador que también formaba parte de la Junta de Ampliación de Estudios y del Centro de Estudios Históricos este historiador que después se exilia con la Guerra Civil pero le decía a Onís en 1928 a propósito de los objetivos de la revista de Estudios Hispánicos dice hay que hacer en cada sitio una cosa distinta unas cosas en España otras en Hispanoamérica y otras en Estados Unidos este último es un campo que sería suicida abandonar es que alguien cree que si nosotros no colaboramos con los norteamericanos estos van a quedarse quietos seguirán haciendo lo suyo decía Américo Castro sin contar con nosotros como ya hacen y la influencia que hemos logrado ejercer para encauzar las actividades hispánicas norteamericanas en un sentido favorable a nuestros intereses será siempre una gran ventaja para nosotros si los franceses italianos ingleses o alemanes lograsen lo que nosotros hemos logrado hacer en la nueva revista tener una intervención directiva en una obra hecha con medios norteamericanos se considerarían muy felices porque no escatiman sus propios medios para propagar su cultura en los Estados Unidos bien yo creo que con esto voy a cerrar mi intervención y lamento me acabo de dar cuenta que estaba hablando bastante y quiero escuchar dialogar con todos ustedes y escuchar sus opiniones muchas gracias muchísimas gracias a la doctora Consuelo Naranjo por su exposición que como siempre son magníficas los que tenemos la oportunidad de escucharla cada vez que compartimos con ella ahora quisiera dejarlos con la compañera Magali Sintrón para la sesión de preguntas y comentarios recuerden que las pueden realizar a través del chat sino directamente alzar la manito y pueden dirigirse directamente a la profesora Consuelo Naranjo Magali muchas gracias debo comenzar por agradecerle a la doctora Consuelo Naranjo por su excelente exposición que espero que sirva para por lo menos que le sirva a algunas personas como ya lo ha hecho conmigo para que nos animemos o se animen a leer el libro de los lazos de la cultura yo por lo menos hay varios artículos que a raíz de esto pues sí quisiera son capítulos si mal no recuerdo quisiera poder leer hay una y antes de pasar al chat también señalar que precisamente el libro está disponible aquí para consultar el Centro de Investigaciones Históricas fue una donación de la doctora Naranjo del doctor Pucho Samper y pasamos entonces a las preguntas en realidad es una coedición sí una coedición con el centro vuestro cuando estaba de directora la profesora Dolores Luque es una prolongación de estas relaciones culturales sí sí usted tiene razón cuando yo leí su presentación mencioné que usted era editora junto con ellos dos con el doctor Pucho Samper y con la profesora Luque que entonces era la directora del centro era como le llamamos nosotros la jefa sí la jefa siempre será la jefa eso es inevitable vamos con la con las preguntas pregunta el doctor Marcial Ocasio director del departamento del centro de investigación del departamento de historia del centro de investigación histórica dice me interesa saber si en esa investigación sobre las conexiones culturales se tomó en cuenta la España maestra o sea la experiencia académica de miles de puertorriqueños que estudiaron en universidades españolas desde comienzos del siglo un ejemplo al no haber escuela de medicina en Puerto Rico hasta 1950 cientos de médicos dentistas y dentistas boricuas estudiaron en universidades españolas como Salamanca Santiago Sevilla Madrid Barcelona y Zaragoza no en este libro y en esta en esta investigación que hemos realizado y que yo sigo trabajando no hemos trabajado estas esta esta vertiente precisamente ahora estamos presentando un proyecto de investigación estoy diseñándolo con un alumno sobre relaciones que además de esta época tengan en cuenta con Puerto Rico con República Dominicana y con Cuba tengan en cuenta cómo se articularon después de 1940 y hasta 1975 y uno de los objetivos es estudiar precisamente lo que Marcial está apuntando yo le insistía en la necesidad de ver de hacer un seguimiento de estos expedientes sobre todo hubo muchos médicos pero no solamente médicos después a través de de lo que se llamaba el Instituto de Cultura Hispánica hubo muchos becarios que vinieron de Puerto Rico a España también hubo otra parte que fueron para Puerto Rico y eso es lo que tenemos que que analizar o sea que está está por por analizar al menos desde aquí y sí que si se da la tesis formaría parte de ella gracias doctor Ocasio usted desea reaccionar comentar algo más o preguntarle a la doctora Naranja pues más bien agradecerle a la doctora Consuelo Naranja su exposición magnífica pero que también abre puertas a pensar otras cosas que por eso le planteé eso porque en realidad los estudios graduados en la Universidad de Puerto Rico no se empiezan a dar bueno en el en el centro en estudios hispánicos pero más tarde mucho más tarde que comienzan en la década de los 80 casi o 70 y por ejemplo el caso de la escuela de medicina que es uno que no va a haber escuela de medicina una sola escuela de medicina en Puerto Rico hasta el 1950 cuando va a haber 100 estudiantes nada más que querían pero como Puerto Rico es español en cierto modo pues todo el mundo todas las madres querían que sus hijos fueran médicos eso era lo típico y dónde lo van a mandar pues lo mandaban a España ¿verdad? pero a través de esa presencia puertorriqueña enorme en cierto modo y le puedo dar un caso particular personal yo fui a Salamanca a estudiar medicina en 1964 y en ese año la Universidad de Salamanca tenía 5.000 estudiantes la mitad eran latinoamericanos la mitad de los estudiantes de la Universidad de Salamanca eran latinoamericanos y de esa mitad la mayoría eran puertorriqueños o sea que había un número gigantesco de puertorriqueños estudiando y por supuesto la intelectual lo intelectual las formas la academia llegaba a los estudiantes de medicina de cierta manera estaban siendo no indoctrinados porque esa no era la intención pero estaban siendo en cierto modo creadores participantes de aquello que estaba ocurriendo en la mente intelectual de España fuese en la ciencia o fuese en las otras áreas porque en las otras áreas también había ¿verdad? o sea tenemos cantidad de profesores en la Universidad de Puerto Rico graduados de universidades españolas por supuesto me imagino que dentro del proyecto que tú tienes que gracias porque lo estás llevando más ampliamente ¿verdad? tiene que haber habido ¿verdad? ese ese paso de Europa América de España a Puerto Rico ¿verdad? es muy interesante que una de las cosas que se encuentran los estadounidenses cuando llegan a Puerto Rico es que Puerto Rico es europeo es europeo porque era español y porque era español porque dominaba la cultura que se asociaba era puertorriqueño pero también era español no era francés o alemán o inglés como eran ellos así que ellos eso les choca ¿verdad? y es muy interesante estas relaciones transatlánticas ¿verdad? que se dan y que ustedes han analizado me parece magnífico y pues abre la puerta yo creo no solamente para ustedes allá en España sino también acá en Puerto Rico que se deben hacer quizás mayores esfuerzos en investigar esas conexiones que se empezaron a dar que no son abiertas ¿verdad? que no se pueden ver fácilmente sino que tiene que haber algunos elementos que se pueda decir sí de esta manera o tal cosa ¿verdad? todo eso pues gracias gracias a un millón gracias bueno gracias a ambos por su diálogo continuamos con Darío Tejeda de la República Dominicana él felicita a la doctora Naranjo por su muy buena conferencia y pregunta Jesús Galíndez ¿jugó algún papel en las conexiones entre España el Caribe Estados Unidos que estuvo en la República Dominicana y en la Universidad de Colombia? sí bueno lo que pasa es que la figura de Jesús Galíndez es posterior ella exilio yo aquí y y las relaciones son son diferentes desde 1940 en adelante se han estudiado muy poco esas relaciones por eso las queremos estudiar ahora muy poco quiero decir en lo que nos está interesando que son estas las santillas hispanas las llamadas santillas hispanas Jesús Galíndez es de otra de otra época pero es interesante ver él se exilió en República Dominicana ver y es otro de los objetivos del proyecto que le estoy planteando al futuro doctorando que también tiene que ver en esas relaciones no solamente a la España franquista y a la política franquista de atracción o de propaganda del nuevo régimen en las sociedades latinoamericanas y caribeñas sino el papel que tuvieron algunos exiliados en mantener no unas relaciones a nivel oficial y formal porque eran exiliados republicanos sino con otros lo que llamamos el exilio interior que también lo hubo en España ¿no? cómo se sigue y y de qué manera ese exilio no fue el caso de Jesús Galíndez pero sí fue el caso de otros republicanos refugiados sobre todo de los científicos pero bueno también de los humanistas yo me atrevería a decir que parte de ellos lo que quisieron hacer al principio y bueno y digo al principio porque claro después como el exilio duró tantísimos años tantísimas décadas pues ya vieron que no pero al principio quisieron reproducir la ciencia y la cultura española en el exilio y quisieron hacer algo y esto tampoco se ha estudiado mucho y quisieron replicar por ejemplo la revista de filología española que se crea en 1914 en el centro de estudios históricos con Tomás Navarro Tomás con Ramón Menéndez Pidal con Sol Alinde con todos estos filólogos esta revista la quieren muchos de estos alumnos que se que se exiliaron de estos filólogos en América Latina o en Estados Unidos hubo un intento de que de que se hiciese también que como una continuidad de esa filología y de ese proyecto republicano y anterior a la república de la cultura y de la filología española también hubo un intento que quedó en nada de reproducir el centro de estudios históricos como tal pero bueno hubo sí que podemos ver algún modelo hay un modelo de los de los cursos de verano de la residencia de estudiantes de 1915 que se trasladan a México cuando Vasconcelos era rector en 1921 y que fue Enrique Zureña cuando todavía era amigo de Vasconcelos el que tras conocer ese modelo de enseñanza de educación cuando él estuvo en Madrid en el centro de estudios históricos se lo comenta a Vasconcelos y lo implanta allí y cuando yo estudio de qué manera se articula esos cursos de verano bueno pues veo que es el mismo modelo que él había conocido cuando estuvo en Madrid y cuando estuvo en la residencia de estudiantes de aquí de Madrid entonces bueno es interesante hay que hay que estudiarlo hay que analizarlo porque porque fueron otras redes fueron otras redes las que se generaron y también entre los propios exiliados eso no se ha trabajado las redes que se van formando entre los exiliados españoles de distintos países que al principio se quieren organizar crean revistas por ejemplo la revista ciencia en el colegio de México de la familia que era de los naturalistas de los Bolívar también exiliados republicanos en México hay muchas aristas porque hay muchas formas de estudiar estas redes y cuando una las las estudia pues ve que hay muchos muchos caminos muchos hilos que se van entretejiendo y que se puede ir combinando de aquí de allá como si fuera un bordado entonces sí hay que estudiarlo eso y también será uno de los puntos de esta futura tesis lo que vamos a ver gracias señor Darío Tejeda desea usted reaccionar a lo que ha dicho la doctora Naranjo o formular alguna pregunta adicional muchas gracias primero que todo a la doctora Naranjo por su amplia respuesta es como dice ella es otra generación y es otro reto y es otra modalidad porque se trata de españoles que no están en España están en América como estuvo Federico de Onís pero en una en un contexto y en una situación indeseada y poco confortable en muchos casos es un exilio forzado forzoso como todos exilios y entonces hay otro tipo de redes y de funciones que intervienen ahí de manera que el caso de Jesús de Galíndez que efectivamente estuvo en estos espacios pero ya en otro contexto con otras tareas y a tal punto que él mismo fue víctima ya de esos contextos porque murió en una situación que ustedes saben por esas por esas mismas por esas mismas esas mismas que ya estaban en aquel momento gracias muchas gracias gracias a ambos por su participación continuamos con la próxima pregunta que la formula el profesor Gregorio Villegas egresado del programa de la historia cuando hizo su maestría considera que las que las redes intelectuales mencionadas impulsaron la discusión sobre la identidad puertorriqueña de la generación de los 30 en la isla bueno las redes lo que hicieron fue afianzar esa identidad porque digamos con la presencia de españoles en la isla y de puertorriqueños en España la identidad ya era un tema era un tema de debate y por eso muchos de ellos sí que estaban conformes y formaron parte de este entramado y de esta comunidad intelectual pero digamos que el pensamiento y el debate la discusión en torno a la identidad cultural de Puerto Rico era anterior a las redes bien profesor Villegas usted desea reaccionar añadir algo más preguntar hacer alguna otra pregunta no darle las gracias doctora por el planteamiento y la información que va a ser adjudicada estoy haciendo unas investigaciones sobre ese fin de la década de los años 30 y me interesa mucho los valores culturales especialmente aquellos que evocan la identidad nuestra y quería agradecer toda la información que naturalmente estaré trabajando con el libro prontamente muchas gracias gracias a usted muchas gracias por su participación pasamos a la próxima pregunta de Raúl no hay apellido no sé si sea el doctor Raúl Guadalupe de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón si no pues me disculpo la pregunta es ¿se puede establecer algún vínculo ideológico en cuanto al pensamiento republicano en las figuras intelectuales Federico de Onís Américo Castro y cómo su pensamiento influye en los intelectuales de su generación en Puerto Rico bueno es bastante interesante la pregunta como las otras que me han que me han hecho yo no me atrevería a decir que Federico de Onís y Américo Castro tenían un pensamiento republicano ni siquiera me atrevería a decir por ejemplo Federico de Onís cuando se marcha jovencito en 1916 la república viene en 1931 no era republicano Américo Castro tampoco era republicano ni siquiera eran políticos muchos aquellos que tuvieron que exiliarse muchos de ellos sí pero otros simplemente fueron por abrazar una vez que llegó la república a abrazar ese proyecto educativo que ellos ya venían desarrollando porque la junta para ampliación de estudios nace en 1910 Américo Castro Federico de Onís todas estas personas de las que estamos hablando forman parte de la junta 1907 perdón y forman parte de la junta desde 1910 que es cuando se crea el centro de estudios históricos pero no hay en ellos un pensamiento republicano la pregunta es interesante y también tengo que decir pero no por estas figuras sino yo en las tesis que he dirigido y sobre sobre el exilio republicano español tanto en Puerto Rico como en República Dominicana como en Cuba yo les insisto en que hagan algo que yo no hice cuando lo estudié en el caso de Cuba que es ver de qué manera el pensamiento político de algunos de los exiliados o exiliadas contribuyó a la formación política de intelectuales boricuas o dominicanos o cubanos eso no está estudiado y tengo que decir que ninguna de las personas que dirigí o que estoy dirigiendo me han hecho caso entonces tampoco lo están estudiando pero es muy importante saberlo es otra faceta más que pasa que también con el exilio como con todos los cuando uno empieza una investigación pues las aristas son múltiples las formas de abordar los temas y entonces bueno pues es una forma más como cuando se trabaja migración cuando se trabaja distintos procesos distintos fenómenos que son poliédricos entonces uno de los lados de análisis y de las vías de análisis sería esta pero ya para el caso de los republicanos habría que ver por ejemplo también de qué manera las clases de Fernando de los Ríos en la Universidad de Puerto Rico en los años 27 él sí era un republicano y después en los años 30 cuando está en la Universidad de Puerto Rico tantas veces de qué manera esto puede calor y sus ideas pudieron penetrar o conformar un pensamiento político dentro dentro de los intelectuales de los jóvenes intelectuales puertorriqueños pero cuando hablo de Fernando de los Ríos pues estoy hablando también de otros intelectuales que pasaron que pasaron por la Universidad de Puerto Rico que sí que eran republicanos no está estudiado y desde luego que habría que estudiarlo Muchas gracias doctora Naranjo escribió en el chat Raúl muchas gracias por contestar mi pregunta y aclaro para la grabación que no se trata del doctor Raúl Guadalupe de Vaya Món de la UPR sino un compañero de MOCA comenta Darío Tejeda en República Dominicana se ha estudiado la influencia de los exiliados en el pensamiento político especialmente en el desarrollo de las ideas marxistas Bueno se ha estudiado sí Vega el libro del profesor Vega es fundamentalmente pero yo lo que veo en este libro es que no se estudia tanto desde un punto de vista de la historia política y de la historia política intelectual digamos sino como la presencia yo hablaría más de la presencia de algunos intelectuales y políticos de izquierdas estuvieron en en Santo Domingo creo que es es un primer trabajo hace años que lo hizo pero hay que seguir ahondando un poquito en este tema además es hay que ir un poquito más allá de los informes que están en National Archives del FBI cuando hacen una relación de todos los que ellos consideraban comunistas y si nos guiamos por esa relación todos los republicanos o la gran mayoría de los republicanos para el FBI eran comunistas entonces bueno pues también hay que tener un poquito de cuidado pero yo creo que falta por estudiar que es un tema fascinante pero que hay que que seguir trabajando señor Darío Tejeda desea reaccionar y bueno solamente agregar que aparte de Bernardo Vega pues están también los trabajos especialmente del doctor Roberto Casar quien dirige actualmente el archivo general de la nación sobre las ideas del movimiento obrero y las ideas socialistas en la república dominicana que ahondan bastante en este aspecto del vínculo de los exiliados en la formación del primer partido socialista en la república dominicana y su posterior evolución en otros partidos a raíz de esa influencia porque en el exilio que se estableció en Santo Domingo había un buen grupo de los comunistas de los socialistas aparte de otros anarquistas etcétera pero particularmente de estos que hicieron una labor vinculada a lo que era la izquierda en aquel tiempo bajo la dictadura de Trujillo en la que como dice la doctora Naranjo todo el mundo aunque fuera de otro tipo de pensamiento pues también era considerado comunista son regímenes que todo el que es disidente es comunista no importa que sea anti gracias sí sí hay algunos destacados por ejemplo destacados políticos exiliados como no recuerdo ahora el nombre pero bueno el padre de Natalia González vamos a llamarle señor González del partido comunista tuvo una participación activa en la política dominicana y tuvo una participación también en la lucha en las luchas contra contra la dictadura y también contra los norteamericanos contra las ocupaciones tal hay que seguir por lo que pero lo digo tenemos algunos en República Dominicana no quedaron tantos incluyendo el abuelo de Roberto Casá él estuvo cuatro años en República Dominicana y se fue después para México con con la familia excepto con su hija Lili que es la madre de Roberto Casá creo que hay que tenemos unas figuras tenemos pistas pero hay que hay que analizarlo más en profundidad y creo que sería un trabajo bastante bastante bonito yo algunas personas de República Dominicana que hacían la tesis conmigo sobre el exilio se he dicho que tienen que trabajar este aspecto pero como antes he dicho Martial se reía no me hacen caso bueno muchas gracias a ambos continuamos con el comentario de la doctora Milagro Flores Román dice hubo también presencia del estamento militar en la defensa del hispanismo y criollismo en Puerto Rico después del 98 como es el caso del capitán Ángel Rivero Méndez en su etapa en su etapa que se dedica al periodismo y quien irónicamente sufre rechazo por ello debo entender que es un comentario porque no tiene signo de pregunta no sé si si era una pregunta doctora Flores hola estoy aquí si era un comentario y pienso que también amerita un poquito más de de análisis porque en el caso de Rivero que aunque no terminó en el exilio pero sí fue rechazado para no decir exactamente perseguido y no pues no terminó en el exilio pero sí terminó suicidándose debido a la depresión de tantos años de ser rechazado porque fue acusado de traidor de la guerra hispanoamericana o sea que pienso y como él otros pienso que es un una un área que que amerita un poquito más de análisis también dentro de esta red transatlántica muy bien entonces continuamos con el doctor Marcial Ocasio dice la presencia estadounidense en Puerto Rico significó una amenaza a la cultura puertorriqueña y una forma y una de las formas de resistencia que se dieron fue aprender lo español y la cultura española en la defensa de lo puertorriqueño este examen de las relaciones intelectuales transatlánticas podría en algún momento analizar su impacto en esa lucha cultural que se dio en nuestra isla ¿qué le parece? Sí me parece magnífico habría que ver de qué manera habría que hacer ya un un estudio de desde la historia intelectual de cada uno de los principales artífices que es que se han trabajado muy bien en Puerto Rico las figuras de la generación trentista pero fijándonos en esto que apuntas tú Marcial y me parece me parece muy bien sacar ese análisis no quedarnos solamente en en el hispanismo en la hispanofilia y en la hispanofobia sino ir más allá lo que lo que tú comentas sí me parece una idea muy buena de hecho la voy a apuntar gracias doctor Ocasio usted desea comentar algo más al respecto al comentario previo el hecho de que las luchas de los trabajadores también tienen un elemento español porque es con Santiago Iglesias que era un anarquista gallego que viene a Puerto Rico y inaugura y el movimiento no inaugura se une al movimiento de las luchas de trabajadores y en 1912 se crea el Partido Socialista o sea que desde esa perspectiva habría un enlace con algo que él aprende en España donde España era uno de estos centros anarquistas importantes de Europa y que va a pasar entonces a Puerto Rico y que ese Partido Socialista es el único que va a existir en la isla de ese carácter de los trabajadores un partido que duró hasta 1940 y hasta qué punto ¿verdad? podríamos enlazar España en ese momento porque es que es un momento porque Don Pedro Alviso Campos también se se aprehende la cultura española como parte de la resistencia o sea que que todo esto que está ocurriendo al nivel de Federico Dionís o de un Américo Castro gente que yo estudié en la universidad porque estudiábamos esta gente ¿verdad? es fascinante para Américo Castro es uno de mis dioses españoles por la defensa que hizo de muchas otras cosas ¿verdad? hay unas actitudes y unas cosas que tienen en su trabajo que pueden haber tenido un impacto formidable pero me parece que el trabajo que ustedes han hecho doctora Naranón abre tantas puertas a investigaciones interesantes del impacto y la influencia que pueda tener una sociedad sobre otra y de este mundo trasatlántico que es lo que Estados Unidos está haciendo pero Inglaterra a mí me gusta hablar también o sea no solamente del impacto que tiene una sociedad sobre otra me gusta hablar de del impacto que reciben las sociedades y las culturas cuando se ponen en contacto y cuando dialogan porque no es solamente si lo vemos de una manera unidireccional creo que nos falta la otra parte también tenemos que ver el impacto que produjo en estos pensadores por ejemplo intelectuales españoles en algunos intelectuales españoles porque yo no estoy hablando de Posada y no estoy hablando de Rafael Altamira porque no quiero hablar de ellos porque estoy hablando de otros el impacto que tuvo por ejemplo la obra de Rodó o la obra de Pedro Enrique Zureña en estos pensadores digamos que lo que yo sí me gusta cuando trabajo estas relaciones transatlánticas estamos hablando de relaciones de cultura y de redes pero también podríamos estar hablando de la inmigración la inmigración de personas que van a un sitio pero la mitad se sabe en movimiento migratorio español en el siglo XX América la mitad al menos casi la mitad vuelve regresa a España y vuelven con nuevas ideas y vuelven con nuevas formas de ver la vida vuelven con nuevos gustos y eso significa que lo traen a España y que lo van también implantando en España y eso también va a producir un cambio y una modernización en la sociedad española entonces yo diría también cuando analicemos estos temas sé que es un poquito más complejo primero hay que analizar en una en pensamiento pero también ver de qué manera pues la obra de Margot Arce o de Pedreira tuvo aquí un eco y una repercusión yo me acuerdo por ejemplo la hija de Margot Arce cuando fue a visitar el centro de estudios históricos cuando estábamos todavía en duque de Medina Celi yo le dije yo te voy a enseñar los salones por donde estuvo tu madre aquí no se lo podía creer digo pero es que además te voy a enseñar la tesis de tomar el libro publicado y como se llama dedicado al centro de estudios históricos entonces bueno es que no es como digo unirideccional hay que verlo desde varios ángulos y ver de qué manera las ideas fluyen dialogan luchan y se forman y se forman nuevas ideas híbridas y mestizas entonces bueno pues por ahí más o menos es como yo analizo parte de estas redes magnífico muy bien porque Federico Dionís después de estar desde 1916 en en Estados Unidos y entre Estados Unidos y Puerto Rico su pensamiento bueno él siempre tuvo la idea de que el romancero y de la lengua española y la literatura española de llevarla tal pero ya era un ser de de varias culturas era un ser híbrido ¿no? influenciado con con sentimientos de aquí y allá ¿no? y tenemos que ver eso que al final los actores de estos movimientos de estas redes bien cultural bien político son personas y en las cuales bueno pues están de ambos lados del Atlántico comparten ideas gustos de y ya no son propiamente ni de España ni de Puerto Rico ni de España o de República Dominicana vamos siendo como híbridos muy bien gracias muchas gracias a ambos por su diálogo no quedan preguntas en el chat antes siempre me gusta dar la oportunidad si alguna de las personas que está conectada a través de Zoom desea formular una pregunta o hacer un comentario directamente a la ponente este es el momento alguien dice yo damos unos segundos a ver si alguien dice yo pero me parece que no de esta forma entonces le damos las gracias a la doctora Consola Naranjo por su participación por verdad su magnífica charla a las personas y a las personas que han participado en esta sesión de preguntas y comentarios así como el resto de las personas que nos han acompañado y damos por finalizada la sesión de preguntas y comentarios pasamos con Josué para el final de la actividad adelante gracias gracias Magali me uno nuevamente al agradecimiento que le tenemos a la doctora Consuelo Naranjo por haber aceptado la invitación a participar de este ciclo de actividades en el marco de los 120 años de fundación de la Universidad de Puerto Rico antes de finalizar quisiera pedirle a la profesora Naranjo si tiene alguna última cosa que decirnos lo que desee agradecerles yo a ustedes el haberme invitado para mí siempre es un placer estar con todos ustedes como ponente pero sobre todo como seguidora de estos seminarios y de nuevo pues felicitar felicitar al Centro de Investigaciones Históricas el que el que mantengan este este espacio de debate gracias muchísimas gracias profesora antes también de ir cerrando quiero decirles que sobre 73 personas lo puse en el chat personas no instituciones organizaciones y asociaciones compartieron nuestra actividad en distintas redes tanto en Puerto Rico el Caribe América Latina Estados Unidos y España así que estamos muy contentos de hacer una actividad más seguidas en las redes sociales de otras organizaciones así que muy 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 complacido con nosotros en el centro con las personas que siempre nos están apoyando tanto en la parte del Zoom como siempre a través de todas las redes sociales de otras organizaciones dicho esto lo dejo ahora con el profesor Marcial Ocasio Meléndez para un mensaje de despedida y luego yo un mensajito de cierre profesor Ocasio nuevamente estamos llenitos del banquete que nos hemos dado intelectual agradecemos profundamente la presencia de la doctora Consuelo Naranjo y de este interesantísimo trabajo que nos incluye a nosotros pero también al resto del Caribe como parte de estas relaciones transatlánticas que se han dado y que nos abre muchísimas puertas para otras investigaciones que estén relacionadas con este mismo tema muchas gracias a todos los que han estado con nosotros un agradecimiento profundo y en nombre del Centro de Investigaciones Históricas y del Departamento de Historia de la Universidad de Puerto Rico muy buenas tardes muchas gracias muchas gracias profesor Ocasio director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de Puerto Rico en Río Piedras sin más muchísimas muchísimas gracias a todos los que compartieron con nosotros en este espacio virtual aquí en el Zoom y por supuesto a través de las demás redes sociales tanto del Centro de Investigaciones como de las demás organizaciones e instituciones amigas dicho todo esto muchísimas gracias y hasta pronto gracias